es box one fat esta consola nos llega con un problema en el puerto hdmi más exactamente éste se encuentra roto como pueden apreciar en esta imagen vamos a estar realizando el cambio de este puerto así que lo invito a que se quede hasta el final del vídeo para que pueda apreciar en detalle cómo realizamos el cambio de este puerto aquí en technicontroles gs y quisiera aprovechar este momento para agradecerle a usted que de nuestros vídeos así como también recordarle que si usted está teniendo problemas con su consola si necesita efectuarle alguna reparación nosotros podemos ayudarle nos encontramos ubicados en la ciudad de bogotá nos ubica fácilmente en redes sociales como technicontroles gs así como también encontrará todos nuestros datos de contacto en google maps bien sin más que decir los dejo con el procedimiento y y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Y ahora solo vamos a estar pendientes de la pantalla Vemos que el logo de Xbox One aparece Lo que nos indica que el procedimiento ha culminado con éxito Bien, hasta aquí el video de hoy Espero haya sido de su agrado Y hasta la próxima